Llegó el momento de la poderosísima Liga MX. Vamos a crear un equipo de superestrellas donde los mejores jugadores de esta liga enviarán a sus mejores cracks para formar el mejor equipo del continente. Y como ya es costumbre, empecemos con el uniforme. Usamos la marca patrocinadora, escudo de la liga y sponsor oficial y chequen nada más, tremendo uniforme, tremenda elegancia, tremendo diseño digno de la liga mexicana. Ahora que ya tenemos la colección completa de estos uniformes, necesitamos un entrenador. Así que el elegido será André Yardine, literalmente hizo volar al Atlético de San Luis. Medellista Olímpico en 2016 consiguió la 14 para la América, así que sin duda el brasileño es la mejor opción para la Liga MX. Ya con el uniforme, ya con el entrenador, necesitamos a los jugadores que van a vestir estos colores. No lo olviden, máximo 3 jugadores por equipo más un comodín en la banca. Así que ya sabiendo esto, vamos a fichar. A ver banda, tenemos muchas opciones de porteros. Puede ser Andrada, Julio González o el mismo Malagón, campeón de liga. Pero el mejor rankeado en FIFA es San Nahuel Guzmán, posiblemente el mejor arquero extranjero que ha llegado a esta liga en toda la historia. Y encima, en el pasado 2023, Nahuel jugó dos ligas, ganando una y perdiendo la cabeza en otra. Así que el arco de la Liga MX estará bien cubierto por Nahuel, el payaso, el mimo, el balabarista Guzmán. Ya tenemos al número 1, vayamos por las defensas. Ok, llegamos a la defensa. Necesitamos dos centrales y dos laterales. Y el mejor rankeado en cuanto a los centrales es Héctor Moreno. A ver, creo que ya sabemos, Rayados no tuvo una gran liguilla. Se fue directo en cuartos, pero Moreno tiene una gran experiencia en Holanda, en España, en Italia. Y es tres veces mundialista, así que creo que es un gran fichaje. Para buscar al segundo central, tenemos que ir a Transfer Market y encontrar quién es el que tiene mayor valor. Para darnos cuenta que es Sebastián Cáceres, el primer jugador del equipo campeón. Por lo que Moreno y Cáceres serán los elegidos para estas posiciones. Listo, dos centrales, vayamos por los laterales. Y buscando al lateral mejor rankeado en FIFA, nos encontramos con Gallardios. Jesús Gallardo, gran paso por Pumas, gran paso en Rayados. Ya jugó dos mundiales con México, así que la lateral izquierda va a estar bien cubierta. Y buscando al mejor lateral derecho, o más bien con mayor valor en Transfer Market, nos encontramos a otro campeón de Liga MX. Kevin, qué bonitos ojos tienes, Álvarez. Así que nada mal, nada mal. Pasó por Pachuca, le fue bien, con América quedó campeón. Así que la defensa estará conformada por Héctor Moreno, Sebastián Cáceres, Jesús Gallardo y Kevin Álvarez. Llegamos al medio campo y necesitamos dos contenciones y un medio centro ofensivo. Pero ojo, que ya tenemos dos jugadores del América y dos de Rayados. Por lo cual hay que tener cuidado al momento de elegir para no superar el límite de tres por club. ¿Está claro? Así que buscamos al mejor MC o MCD rankeado en FIFA. Y nos encontramos con Rafael Carioca. Sin duda de lo mejor que tiene la Liga MX en cuanto al medio campo. Por lo cual el brasileño va a estar liderando la media cancha de este equipo. Y para encontrar a su acompañante, veamos quién es el mejor rankeado en Transfer Market. El mejor valorado en Transfer Market más bien. Y nos encontramos con Eric Sánchez, jugador mexicano del Pachuca. Ya quedó campeón de Liga, ya quedó campeón de CONCACAF e incluso ya ha sido seleccionado nacional. Por lo que Eric Sánchez y Rafael Garioca serán las contenciones de este equipo. Ahora buscando un medio centro ofensivo. Ya saben, es un jugador que está detrás del número 9, detrás del delantero. Nos encontramos con el último fichaje del actual campeón. Y estoy hablando del chileno Diego Valdés. Buen paso por Monarcas, buen paso por Santos. Y ya sabes, juegas en Santos y eventualmente vas a jugar en el América. Y bueno, incluso ya quedó campeón. Por lo cual Diego Valdés es digno de ocupar esta posición. Listo, el medio campo. Vayamos por los extremos. A ver, aquí necesitamos gente de velocidad. Gente que se encargue de llenar de servicios al centro delantero. Y buscando en FIFA nos encontramos a Luis Quiñones. Ojo, Luis Quiñones, no Julián Quiñones. De hecho, creo que Julián Quiñones está como centro delantero en FIFA. Pero solo tenemos un solo puesto restante de Tigres. Y creo que todos sabemos para quién está destinado. Por lo que el segundo mejor rankeado es Omar Fernández. Pero él ya fichó por el Everton de Chile. O sea, ya ni siquiera juega en la Liga MX. Por lo cual vamos a utilizar el segundo criterio. Y vamos a buscar quién es el mejor valuado en Transfer Market. Y el extremo izquierdo con mayor valor en la Liga MX es Maximiliano Araujo. Seleccionado uruguayo del Toluca. Lo cual es una gran opción. Ha tenido buenos números con Toluca y es seleccionado uruguayo. Así que es digno de ocupar esta posición. Y por la banda derecha nos encontramos con el más guapo de la Liga MX. Roberto, el Piojo Alvarado. A ver, Chivas se fue en cuartos de final. Pasó lo de Vega, pasó lo de Chicote. Creo que el Piojo Alvarado sin duda es de lo más rescatable de Chivas. Por lo cual Araujo y Alvarado serán los extremos de este equipo de superestrella. Y para cerrar este once necesitamos un goleador. Un número nueve. Un delantero centro que mande todos los balones al fondo del arco. Y sin duda la mejor opción en esta posición es el Chicharito Hernández. Javier Hernández Valcázar llega a firmar con Chivas. Y llega a liderar este equipo de superestrellas de la Liga MX. Grande Chichagot. ¡No mames te la creíste! A ver banda, yo le voy a Chivas. Yo estoy feliz porque Chicharito vuelva. Pero la última vez que Chicharito jugó un partido de Liga MX fue en el 2010. Entonces, por más que ya haya firmado con Chivas, que de hecho al menos al momento de grabar este video todavía no firma. No es justo poner a Chicharito como el delantero centro titular de este equipo. Mismo caso que Andrés Guardado que me encantaría tenerlo no solo como titular, sino como capitán de este equipo de superestrellas de la Liga MX. Pero la última vez que el principito jugó en esta liga fue en el 2007. Y lo de caballeros sería poner a André Pierre Guignac, que en primer lugar es el mejor delantero rankeado en la Liga MX en cuanto al FIFA, pero que encima es el máximo goleador histórico de Tigres, es perteneciente al club de los 200, donde solo por Getty y Cardoso, además de Guignac, han anotado al menos 200 goles con su club, por lo cual el ser de luz es el último fichaje de este once inicial del equipo de estrellas de la poderosísima Liga MX. ¿Cuál nos deja con el siguiente once titular? Nahuel Guzmán, Héctor Moreno, Sebastián Cázares, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Rafael Carioca, Erick Sánchez, Maxi Araujo, Roberto Alvarado, Diego Valdés y Don André Pierre Guignac. Así que ya se la saben manda, aquí está el once titular, pero este no es el once definitivo. Necesito que me ayudes con dos cosas, por favor ayúdame a formar el banquillo de este equipo, déjame en los comentarios 7 opciones para suplir a estos jugadores, ya se la saben, portero, defensa, medio centro, delantero, todo. Pero también si alguno de estos once no te parece digno para ser titular, déjame en los comentarios a quién se acarías y quién sería tu opción para suplirle. Y todos estos cambios los veremos en el siguiente video donde vamos a crear a otro equipo de superestrellas, y hablando de eso, ustedes me ayudaron a formar el banquillo del equipo de estrellas de la liga argentina. Y los nombres que más se repitieron fueron Rodrigo Rey, Marco Rojo, Malcom Braida, Rodrigo Villagra, Sosa, Malcorra y Miguel Borja. Ya sé, ya sé, hay uno más de Boca y hay uno más de River, este equipo tendría dos comodines, pero no me dieron más opciones y honestamente no conozco lo suficiente la liga argentina para candidatear a un jugador en cualquier posición. Por lo que solo en este caso ya está completo este equipo de superestrellas de la liga argentina. Y hasta aquí el video de hoy, banda. Ya tenemos al primer once titular de la liga MX. Ya se la saben, todavía faltan sus comentarios, sus cambios para que ustedes participen en la creación de estos equipos. Esta semana espero subir otro video de una liga europea. Nos queda todavía un par de ligas de Europa y por ahí un par de ligas que no son europeas. Me imagino que ya saben a cuáles me refiero, pero ya está tomando forma este torneo. Recuerden que una vez que formemos a todos los equipos, vamos a explicar el formato del torneo y más contenido que vamos a subir también utilizando a estos equipos de superestrellas. Ya se la saben, banda. Hago lo que puedo para subir videos lo más seguido posible. Yo soy editor de otros creadores, entonces tengo que hacer malabares con todo. Pero créanme que le estamos echando muchos, muchos huevos para que esto quede muy, pero muy chingón. Yo aquí me despido. Mi nombre es Mario Giles. No olvides seguirme en TikTok y en Instagram porque ahí también se suben los videos y también toma en cuenta los comentarios de esas redes para los cambios, ¿ok? Si te gustó este video, denle like, compártelo, pásaselo a tus amigos. Y nosotros nos vemos en el siguiente equipo de superestrellas, que será una liga europea. ¿Cuál será? Solo hay una manera de averiguarlo. Bye. Banda, antes de terminar este video, quiero agradecer a nuestros amigos de LTA Mod. Son unos chicos ecuatorianos que se dedican a hacer mods de FIFA. Evidentemente, yo tengo un poco de experiencia haciendo esto, con lo cual pude hacer el resto de equipos de superestrellas. Pero en cuanto a la Liga MX, estos chavos hacen algo impresionante porque lo hacen no solamente con México, sino con todo Latinoamérica. Entonces, esto no sería posible sin la base del mod que fue hecho por ellos. Espero que pronto esto esté hecho también para el FC 24. Ellos son un gran canal para poder aprender a hacer mods de FIFA. Y si no quieres aprender a hacerlos, únicamente quieres jugar. También hay tutoriales y todo está disponible para que lo puedas hacer. Muchas, muchas gracias a esta gente que si no fuera por ellos, sería muy complicado hacer un equipo de superestrellas de la Liga MX. Así que si quieren saber más de esto, pueden pasarse por su canal. Aquí está el link y también lo van a encontrar en la descripción. Bye.